Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz jueves, ya casi estamos en fin de semana, lo que significa que nosotros esta noche te traemos la mejor previa de este fin de semana y lo haremos con Marc Vila analizando los mejores partidos de esta jornada de la Liga Española, como por ejemplo el derbi que se va a jugar en Madrid con ese Real Madrid-Rayo Vallecano. Y luego nos iremos a Alemania para hablar del clásico entre el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich. Así que analizaremos cómo están las cuotas, quiénes parten como favoritos y como siempre te daremos las apuestas recomendadas para que puedas hacer las tuyas en Sporting. Pues sí, vamos a empezar hablando precisamente de uno de los protagonistas de ese clásico que se hace con la victoria, el Real Madrid, que recibe la visita en casa del Rayo Vallecano. No tendrán que viajar muy lejos porque el domingo a las 9 y media tendrá lugar ese partido. Seguimos hablando de esta jornada número 12 de la Liga Española y dejamos el frío un poquito para irnos al calor porque el Atlético de Madrid viaja a las palmas para enfrentar. Nuestra apuesta recomendada será a favor de la cuota estándar número 12 de esta Liga Española. Nos vamos a la jornada número 10 de la Liga Alemana de la Bundesliga donde tenemos un partidazo mayúsculo el sábado a las 6 y media de la tarde con ese clásico, der clásico, ¿no? ¿Qué le llaman? Der clásiker. Der clásiker. Pues iremos viendo si actualizas tu idea, tu creencia en los próximos programas. Si nosotros volvemos mañana, como siempre, con todas esas slots, toda esa diversión y todo el póker para que puedas ir disfrutando de la mano de Esportio. Muy buenas noches y hasta mañana. Si os gusta viajar, este es vuestro programa porque esta noche nos vamos a ir a muchos destinos. También a visitar varias culturas y todas ellas nos van a dejar premios que nos vais a querer perder. Nos iremos a Egipto, nos iremos a México, entre muchos otros destinos que, para descubrir cuáles son, quédate con nosotros. ¿Qué le llaman? Hola, hola, hola. Nice to see you. Nice to see you. Everyone, I'm sorry, they're wondering, is your second Final Four in a row for you and for the team? Do you think this is it? We wanted this to be a different interview, an interactive interview, especially with the fans that are here waiting for you. So I'm going to give the floor to anyone wanted to ask a question to our guest. Espero que tengáis ganas de disfrutar y pasarlo en grande porque esta noche nos acompaña Yema Manzanero y con ella nos adentraremos en la página web de sportium.es para jugar a cuatro slots, cuatro slots diferentes, cuatro slots que nos dan la posibilidad de pasarlo bien pero sobre todo de ganar muchos premios. Nosotros también nos gusta tener variedad en todo lo que hacemos. Bueno, hemos ido al mar con los peces, nos hemos ido debajo de la tierra y nos hemos ido a la selva con el orangután. ¿Dónde nos vamos después? Pues mira, vamos a estar en todos los lados esta noche. Bueno, pues venga, acabamos la noche en el Olimpo, en el cielo, así que no se mueva nadie. La Diaries de EuroLeague es enfocada en los grandes ganas que se han experimentado durante esta temporada. Pero, si hay más, bienvenidos a la primera temporada. Hoy vamos a estar aquí en el muy popular El Clásico, donde Real Madrid enfrentará FC Barcelona en la Rund 21 de la EuroLeague regular de la Turquía de la EuroLeague regular. Un minuto de la puerta del Sol, tenemos Plaza Mayor, una muy popular ciudadana donde los locales y turistas vienen a visitar. Este cuadro de Symmetricia tiene una arquitectura magnífica y uniforme y es el perfecto lugar para un café breakado para probar el más famoso de Madrid, el Bocadillo de Calamares. Es muy difícil para Real Madrid, están intentando volver, pero están teniendo un tiempo difícil. Pero lo que es seguro es que los fans tienen un poco de energía. ¡Folene! ¡Folene! El club de Per everyone았ó el año desde el año, y el año se metió por lo menos una punta y se pagó el во weirdo. ¡Her Ensuite!